Era importante sacar sobre todo los tres puntos fuera de casa en un campo de hierba sintética, creo que era la prioridad de todo y bueno, si encima he podido ayudar al equipo con dos goles, pues mucho mejor y muy contento. El año pasado en Cádiz como en Benfica debuté marcando gol y bueno, sí que puede ser este año, al haber sido un doblete, pues era a lo mejor un especial. Ofensivamente que eso digamos que lo tenemos como defensivamente, creo que hay que poner todo, arrimar el hombro para defender, para luego tener un buen ataque. Bueno, la verdad que ha ido muy bien, creo que tanto el míster como todos los compañeros han encargado de que yo esté bien, me he sentido bastante arropado y bueno, han pasado circunstancias que también, bueno, pues me he sentido bastante apoyado y la verdad que solo tengo palabras de agradecimiento tanto a mis compañeros como al cuerpo técnico y lo que es el Toledo en sí, todo lo que engloba a todos, pues palabras de agradecimiento, darles las gracias desde aquí y bueno, la verdad que lo que he notado dentro del vestuario, pues que son todos unas familias, ¿no? Hay un grupo muy consistente ya hecho a base de trabajo y de buen compañerismo y bueno, y que vengo aquí para ayudar, para aportar, seguir aportando lo positivo dentro del grupo y pues conseguir el ansiado objetivo. Bueno, digamos que porque me siento también al lado con Adrián y bueno, y porque algunas veces me vengo en el coche con Expósito y tal, pero la verdad que son todos, ¿no? O sea, un poco, hay un gran grupo, hay un gran grupo de personas también que creo que es muy importante y que bueno, que me apoyan todos, que la verdad que me han arropado todos. Pues creo que yo personalmente hay que tener el respeto a todos los rivales de esta categoría, ¿no? Porque bueno, yo personalmente el grupo 2 no lo conozco mucho porque no he estado, pero por la experiencia que tengo del año pasado, pues no te puedes descuidar, ¿no? Tanto el equipo que vaya arriba como abajo y creo que ahora es tontería mirar la clasificación porque es muy pronto, pero creo que hay que afrontarlo con muchísimas ganas. Gracias. 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 Gracias.